¡Hola a todo el mundo! Aquí en Sin Peral os tengo una nueva review para Minecraft. Se trata del mod Custom Steve. Es un mod, ya os lo aviso, que os va a dejar bastante sorprendidos y además tiene muchas posibilidades para el futuro. Es un mod, como os digo, en el que vamos a poder cambiar nuestro skin. Y vais a decir, joder, pero si eso es muy fácil, nos podemos cambiar de skin si queremos. Pues como este mod, ninguno, ¿vale? En principio había tres modelos diferentes, pero por ahora están actualizándolo otra vez y solo vamos a poder colocarnos un modelo. Además, este modelo, como veis, no nos estamos viendo ahora, es completamente diferente a los skins de Minecraft normales, ¿eh, chavales? Y mirad la sombra. Ya estáis viendo la sombra, que no es un cubo cuadriculado. En este caso es un personaje de un manga, de un anime. Así que le voy a dar ahora al F5 y ya veis, jajaja, mirad nuestro personaje. Es esta chica de aquí, ¿vale? Completamente diferente. Para nada cuadriculada. Vamos a andar un poco hacia delante y vamos a venir hacia aquí para que la vayáis viendo. Mirad cómo está hecha, ¿vale, chavales? Es una auténtica pasada. ¿Ya veis? ¡Olé! Y además podríamos ir, ¿veis? Golpeando también, corriendo, podríamos saltar. Voy a darle otra vez al F5 para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? De esta manera. ¿Veis? Podemos ir corriendo, podemos ir golpeando. ¿Veis? Que mueve las manos perfectamente. Podríamos agacharnos también. Hace este gesto. Podríamos ir volando. Tiki, 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 tiki. La verdad es que está muy guapo, chavales. Y podremos equiparnos armas también con sus correspondientes animaciones. Así que vamos a suponer que ahora le estamos dando una espada, ¿vale? Y mirad cómo la agarra. Es un espadón, chavales. Poing, poing, poing. Es genial. Como os digo, hasta hace poco podíamos instalar tres personajes diferentes. Los tres femeninos, los tres de manga, cosas de estas japonesas. Yo no los conozco, así que no os puedo decir exactamente los nombres. Hay una que se llamaba Miku, que tiene unas... un pelo azul de color largo. Pero bueno, ya veis la sombra. Está muy guapo. Poing, poing. Y pues bueno, la verdad es que este es el mod. Espero que con el tiempo vayan metiendo más skins diferentes, más opciones, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo para skins más realistas, como los podemos ver. Vamos a poner aquí algún cerdico 2, para ver si además... Vamos a poner aquí unos cerdicos. Y a ver... Poing, poing. Como veis, los vamos a matar igual, ¿vale? Muere, muere. Así que nada, chavales, este es el mod. Yo os iré haciendo nuevas reviews si hay novedades y van añadiendo más... más skins, como os digo. Así que nada, espero que os guste. Voy a pasar ahora a enseñaros cómo se instala, que además es un poco complicado. Es un poco diferente a lo normal. Y nada, tenéis que saber que el autor es japonés, ¿vale? Por eso todas estas personajes femeninos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado, como os digo. Voy a enseñar ahora cómo se instala. Y nada, hasta luego. Para instalar el mod Custom Steve, vamos a necesitar Forge y también esta librería API llamada Render Player. Como ya hice un tutorial explicando cómo instalar Forge, os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda. Una vez instalado Forge, nos tendremos que descargar estos dos archivos. Os dejaré el enlace a la página de Render Player y también a la página oficial del mod Custom Steve, ¿vale? Una vez descargados estos dos archivos, nos vamos a venir a Inicio y vamos a escribir %appdata% y, como habéis visto, tengo el Battlefield 4 instalado desde hoy, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y aquí veis que tendremos una carpeta llamada mods una vez que hayamos instalado Forge y ahora viene lo complicado, ¿vale? O lo diferente a instalar. Lo primero de todo, vamos a hacer doble clic en el Render Player con Winzip, 7zip, Winrar, cualquier otro compresor, ¿vale? Y este Render Player API.jar lo vamos a copiar aquí en la carpeta mods. Muy bien, ya lo tendríamos dentro. Vamos a cerrarlo y ahora vamos a descomprimir el archivo Custom Steve. Muy bien, quitamos esto y nos aparecen estos cuatro archivos. Este Custom Steve para Minecraft, en este caso 1.6.4, lo copiamos en la carpeta mods. Muy bien, y ahora vamos a descomprimir este llamado Resource. Hacemos doble clic sobre él y, a su vez, nos aparecen otra vez estos dos archivos. Como veis, este que pone .minecraft, vamos a hacer clic y nos vamos a, lo vamos a copiar directamente aquí, en el directorio .minecraft, ¿vale? Veis que se ha colocado aquí. Muy bien, cerramos esto y volvemos aquí. Tenemos este natives. Le vamos a dar doble clic y nos aparece otra carpeta llamada Custom Steve. Hacemos clic en ella y nos aparece natives. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venimos aquí, a nuestra carpeta .minecraft, doble clic en Custom Steve y lo vamos a tener que copiar aquí. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Muy bien, y en principio lo tendríamos ya instalado. Este Animations por ahora no va a valer para nada porque va a tener exactamente las mismas animaciones de aquí, ¿vale? Cuando saquen más modelos podrá ir cambiando esto, pero por ahora no hace falta. Así que ya tendríamos nuestro mod instalado. Vamos a ejecutar Minecraft. Seleccionamos el perfil de Forge y le damos a Play. Single Player, crear nuevo mundo, creativo, crear. Muy bien, ya estaríamos aquí. En el mundo se nos acaba de crear. Nos aparece otra vez este mensaje del Camera Studio. Que ya os enseñé la rabia el otro día. Y vamos a darle al F5. Y como veis aquí tenemos nuestro skin de esta chica tan maja, ¿vale? Así que podemos decir que nuestro mod se ha instalado correctamente, chavales. Así que nada, espero que os guste. Igual os gustaría que hubiera algún tipo de skin más. Pero bueno, ya os digo que para el futuro seguramente vamos a tener unos personajes, unos skins guapísimos y de todos los tipos, ¿vale? Por ejemplo, Dante del Devil May Cry quedaría chulísimo. Así que nada, chicos. Después de esto me voy a despedir por hoy. Espero que os guste. Cualquier duda me la comentáis. Y nada, nos vemos tanto por el server como en el siguiente vídeo, chavales. Hasta luego.